Hola amigos como estan? El dia de hoy compramos un nuevo juguete que es el famoso Draghi, tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan este es un GPS que te marca los tiempos que haces en cuarto de milla del 0 a 100, entonces lo compramos para probar que el Cupra ahorita que esta en stock todavía, vamos a probarlo, vamos a ver cuanto tira en cuarto de milla un Cupra 265 completamente stock vamos a probar el Draghi, que es el Draghi? aparte de ser un aparato que te mide, es un GPS bla bla bla, tiene una red social bastante chida, tu bajas la aplicación y ahí vas siguiendo todos los racers, todos los corredores de aquí de México o de varios países y te marca cuanto tiran también esta aplicación graba un video que tiene como si tuvieras un semáforo esta bastante divertida, así que vamos a probar el Cupra el día de hoy, porque el día de mañana le vamos a meter el Stage 1 de Rebo y vamos a ver con cuantos huevitos queda, así que vamos a probar el Draghi bueno amigos pues este es el Draghi, como les comento ya lo habíamos comprado, lo conseguimos apenas chequen, vamos a hacer el unboxing es este, de hecho tiene aquí la foto es este pequeño aparato por acá atrás trae unos imanes que los puedes pegar, miren lo puedes pegar ahí se queda pegado obviamente tú lo vas a pegar en el coche yo ya lo había visto que se puede pegar en el quemacocos, arriba tiene como un pedazo de aluminio no sé que tiene y ahí lo podemos pegar aquí también trae no mucho verdad, trae solamente su cargador trae estas como laminitas que igual son para que se pegue está bastante chido así que el día de hoy vamos a probar el Draghi ya tenemos nuestra cuenta de Draghi para que vayan y nos sigan es Backcom Racer, aquí va a estar apareciendo ahí este, vamos a poner mi coche el coche de Irving, del buen Focachas foto del Focachas y también este, vamos a poner todos los coches que reprogramemos o que hagamos aquí en el taller van a estar en nuestras redes sociales los vamos a documentar para que ustedes los vean así que vamos a darle con la aplicación del Draghi bueno manda, este es el Draghi bueno ya lo conocen, ahorita lo vamos a pegar aquí les digo que en mi coche se pega aquí ya vieron y lo vamos a prender nosotros tenemos esta aplicación esta es la aplicación del Draghi lo abrimos y en cuanto nosotros lo abrimos damos, ok prendemos el bluetooth porque funciona con bluetooth le damos connect y en cuanto nosotros le ponemos connect chequen, ya se prendió el foco prende un foquito como azul aquí nos está detectando todos los satélites que hay ya que detectó los satélites aquí está nuestra nos pueden seguir aquí en Backcom Racer aquí ya tenemos videos chequenlos, bajen la aplicación si no tienes el aparato también puedes darte de alta y puedes ver los tiempos de mucha gente aquí está el TTRS de Puebla hay varios chidos así que ahorita ya vamos a empezar a grabar con este vamos a ir a una zona segura a grabar el cuarto de milla a ver cuánto hace en cuarto de milla cuánto hace de 0 a 100 para ver qué tal funciona el buen Draghi y tenerlo documentado para cuando tengamos Stage 2 ver cuánto sube y Stage 3 ver cuánto sube así que vamos a darle al Draghi sale banda ahorita como pueden ver el Draghi graba vamos a hacer unas tomas con el celular ¿por qué graba el Draghi? porque te marca ahí la velocidad y te pone como un semáforo que va a estar bastante chido es lo chido de esta aplicación que te va grabando y te va diciendo cuánto vas haciendo la neta está chida a mí se me latió juguetito que desde cuándo quería comprar y ahorita ya que se me hizo vamos a utilizarlo vamos a darle un buen uso si ustedes vienen aquí al taller y quieren utilizarlo se los prestamos un ratillo para que lo usen y pues mientras chequen ahí está la cámara ahorita Jocan va a grabar ya directo con el celular para que vean cómo funciona listo amigos pues así es como termina el video del día de hoy este aparatito del Draghi está divertido la verdad no es barato me costó como cuatro mil pesos tres mil novecientos está chido porque mide varios tiempos eso es lo que me gustó que mide los tiempos ya lo metimos también en Mi León que también lo pueden ver directamente en la cuenta que tengo de ahí en Draghi bajen la aplicación pueden ver un buen de coches un buen de videos como el que vimos ahorita la verdad está bien divertido si tú tienes la oportunidad cómbrate este juguetito también estamos siguiendo ahí algo en Ganke que también ahí tiene su cuenta y luego sube cosas está bastante divertido este video lo hicimos para probar como no podemos ahorita todavía ir al cuarto de milla todavía no hay arrancones abiertos todavía decidimos comprar este en la plena pandemia para poder medir en lo más cercano es obvio que no es tan preciso pero es lo más preciso que puedes encontrar es lo más preciso que puedes encontrar en el mercado es lo más preciso es lo más cerca que puedes estar de ir al cuarto de milla así que lo compramos próximamente estaremos yendo allá a Pegaso porque el buen Gil ya nos retó a un arrancón contra su Bora Acid Line por ahí nos estaremos viendo ya el día de mañana le toca a su Stage 1 completamente stock se los vamos a compartir para si tú tienes un Cupra veas cómo funciona con un Stage 1 así que ya saben manda puro pinche tuning aquí en Back of Racer que tenemos casa llena ya sabemos ahí está puro pinche tuning y nos vemos en la siguiente con un Fullnet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal~! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!